de la comunidad de Santiago de sin embargo para muchos ver con la destreza con que dirige sus conciertos pues no pensarían la forma muy importante en que la pobreza marcó radicalmente su infancia nuestra compañera Rafaelina Bisonó se trasladó a la comunidad rural donde en medio de muchas precariedades se crió y desde allí y desde el Gran Teatro del Cibao nos presenta su historia de superación En el distrito municipal La Canela de Santiago nació Rudy Capellán hijo de una ama de casa y un agricultor quienes desde que su hijo cumplió sus 6 años de edad pusieron todo su empeño para que sus sueños no tuvieran límites y pudiera desarrollar su pasión por la música Trasladarnos desde aquí, desde el distrito de La Canela era toda una crujía, no era nada fácil tanto así que los pocos vehículos que existían para el transporte en esa época había que anunciarse por lo menos un día antes o el día temprano en la mañana y decirle mira aguardanos dos puestos porque vamos para Santiago que los muchachos van a estudiar Entonces después que estábamos en Bellas Artes había que decirle al profesor tiene que despacharnos una hora antes porque si no, amanecemos en el puente A pesar del enorme sacrificio que esto implicaba gracias al empuje y consistencia de sus padres ya a los 12 años Rudy pertenecía a la Sinfónica Nacional Juvenil en Santo Domingo se había convertido en un destacado violinista y en 2006 fundó la Orquesta Sinfónica del Cibao entidad que dirige desde entonces Luego me permitió la música pues dirigir a don Alberto Cortés, sinfónico Don Johnny Ventura, un espectáculo sinfónico que hicimos aquí en Santiago Mili Quesada, sinfónico El Grupo Bravo, también sinfónico Luego hicimos lo de Fefita, sinfónica en honor a su 45 aniversario en el arte Por ello recientemente fue seleccionado por voto popular como un orgullo del Distrito Municipal La Canela donde todavía reside junto a sus seres queridos siendo reconocido además por dirigentes comunitarios en esa zona rural Aparte de los demás reconocimientos que tengo me llenó bastante de satisfacción porque es tu gente y esas son de las cosas que tú te llevas Para mí y creo que para el Distrito de La Canela Rudy Capellán es un ícono de lo que es el arte y la cultura Gracias a sus padres que han dedicado su tiempo han dedicado sus esfuerzos Los éxitos han ido llegando uno tras otro Hace poco Rudy Capellán fue nominado en los premios Soberano por su exitoso espectáculo Tangos, Boleros y Un Poco Más Para mí fue gratificante cuando me llama de Acro Arte y me dice mira, su evento ha sido nominado a espectáculo del año en la parte de clásicos y sobre todo entonces competir con la señora Mónica de Fradel para mí era un honor desde el punto de vista histórico por primera vez se seleccionaba un trabajo musical fuera de Santo Domingo Pero Rudy Capellán no solo se ha destacado como director de la Orquesta Sinfónica del Cibao sino que también es artista UNESCO por la paz y ha sido el único dominicano invitado a dirigir la Sinfónica de Beijing en China continental Y es que su talento lo ha llevado a ser invitado a distintos eventos alrededor del mundo enalteciendo en cada lugar que va su insignia como dominicano De 500 directores que aplicaron a nivel mundial solo aceptaron 10 y de esos 10 solo eligieron un solo latino que fui yo O sea, yo fui el único dominicano que asistió y el primer latino en toda la historia Otro acontecimiento interesante cuando la Universidad Carolina del Sur pues me invita, me aceptan como fellow en los Estados Unidos y ahí pude compartir con figuras de renombre internacional en los Estados Unidos Libby Larsen, Stefano Paolo, Paul Vermeer o sea, personas de trascendencia a nivel mundial Pero Rudy no quiere quedarse ahí También se ha propuesto dar a otros de lo que tiene y por ello lleva a cabo el proyecto Música por la Educación que busca promover la música clásica entre niños y jóvenes Música por la Educación en una primera parte lo que busca es el despertar el interés en los jóvenes de la buena música que conozcan cuáles son los elementos cómo se organizan las familias de los instrumentos la orquesta qué impacto tienen ellos en su desarrollo educativo poder estar envueltos en un ambiente musical mucho más sano Rudy Capellán un joven que decidió no poner límites a lo que las circunstancias imponían a su alrededor en el humilde pueblo que lo vio nacer y donde aún reside siendo para todos un vivo ejemplo de que el que persevera triunfa y que se puede llegar muy lejos y triunfar si nos lo proponemos con firmeza y espíritu de lucha Todos tenemos nuestras historias de los tropiezos como pasado pero lo importante es cómo superamos los tropiezos Dice Confucio que para usted caminar mil kilómetros lo único que hace falta es simplemente dar el primer paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!